¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y en este video rápido y corto que voy a estar mostrando cómo se puede obtener un canal de foro en su servidor de Discordia, se trata de una nueva característica de la Discordia. Y para obtener la función, es posible que desee ir a su aplicación de escritorio y cerrar por completo, y luego volver a abrirlo para que pueda actualizar si no lo ha hecho en un momento. Ahora tenga en cuenta que este foro canales solo están disponibles en los servidores de la comunidad. Así que, si voy a uno de mis servidores y que vaya a la lista desplegable aquí, y luego ir a la configuración del servidor, usted quiere asegurarse de que usted permite a la comunidad, y entonces usted puede ser que tenga que esperar un par de días o así, antes de que sea enabled y luego, cuando haya habilitado la comunidad, puede ir a su servidor y luego, cuando se desea crear un foro de, cuando quieras crear un canal de foro, debes crearlo bajo la categoría de canales de texto, así que puedes ver que tengo todos estos canales de texto aquí. Y luego lo que tienes que hacer es hacer clic en este icono de más a la derecha de la categoría de canales, y se abrirá esta pantalla y puedes ver que foro es una de las nuevas opciones. Puede que ponga beta al lado, así que haz clic en él y dale un nombre. Así que, voy a llamar a esta prueba para este ejemplo, y luego, voy a crear el canal. Y es tan simple como eso, y aquí es donde usted puede configurar su canal de foro. Así que por aquí se puede crear directrices, post, establecer una reacción por defecto para los puestos, y hacer su primer puesto. Así que si hace clic en crear directrices post, usted acaba de escribir las directrices de allí, luego guardarlo. Y luego pasarás al siguiente paso, que es establecer una reacción predeterminada para los mensajes. Y luego solo tienes que ir aquí, y seleccionar el emoji. Yo podría seleccionar el pulgar hacia arriba. Y luego haga clic en guardar, y ahora que está establecido, y luego tienes que hacer tu primer post. Así que haga clic en hacer el primer post, y luego voy a tocar. Este es el mejor foro de 2022, y ahora no me deja publicarlo directamente. Así que, creo que tengo que seleccionar una imagen aquí. Así que permítanme ir a algunas imágenes al azar, y encontrar una imagen. Vamos a subir esto. Vale, el problema era que no tenía título. Así que voy a escribir título de prueba. Y ahora puedes ver que soy capaz de publicar este canal del foro. Así que haga clic en publicar. Y aquí podrás ver que ahora se está creando. Puedes moverlo a donde quieras moverlo en tus canales de texto. Yo lo pondré debajo de general. Y ahora la gente podrá interactuar con este nuevo canal del foro escribiendo en la caja de chat. Así de sencillo. Así que como he dicho, si usted no ve la opción de foro, es posible que desee cerrar fuera de la discordia, y abrir de nuevo. Y entonces usted debe ver la función. Así que si este video le ayudó a cabo, no se olvide de dejar caer una me gusta en este video, y suscribirse para más. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!